¿Cuál es la posibilidad de que el Banco de España pueda requerir información y pueda requerir rectificación? Hay algún ejemplo concreto. En Caja Madrid se echaron para atrás supuestos acuerdos sobre esa materia. ¿Por qué? Porque no tenían que ver con la realidad actual los compromisos que se adquirieron en el pasado. Y eso se puede hacer en más de una entidad sin necesidad de recurrir a la obligación legal. Es decir, yo creo que los consejos pueden exigir esas rectificaciones en el caso de los ejecutivos que hayan salido, incluso de los que vayan a salir. Y están a tiempo de hacerlo. ¿Esto debería hacer una cuenta o qué debería hacer el Banco de España? El Banco de España debería de obligar a la revisión de esas retribuciones comprometidas.